muy buenas gente de youtube hubo un tiempo donde no pude grabar así que pues ahora vuelto con un nuevo gameplay de off este juego que me encanta tanto y espero no se me bugue el vídeo como siempre suelo hacerlo en cada vídeo que hago y como sea continuar estaba jugando en el bloque de acierto sí 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 aquí estamos olvido un poco los controles pero creo que son los controles básicos olly a verdad que con esto ya había hablado y yo había tomado el tren y habíamos ido también si mal no recuerdo nos vieron el primer add-on que son esos aros místicos encontrar al líder de los espectros verdad que yo les ponía nombre o sea nombre les ponía voces ahora sí encontrarás al líder de los espectros al final sería genial si fuese posible al fin sí sería genial no me gusta hacer voces ya el cofre secreto de allá arriba lo había sacado parece que sí hola hay fantasmas allá abajo nos impiden que trabajemos en condiciones pero bueno ahora estoy en mi descanso pues bien por ti hola qué haces aquí eres el inspector de las minas sí 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 vengo a inspeccionar un bicho que se metió por aquí hola las lámparas no siempre funcionan en los pasillos extremos y como todo parece igual aquí es fácil perderse has venido a eliminar a los espectros eso son buenas nuevas sí 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 como sea hay fantasmas en todos los pasillos tenga cuidado señor además que le ha dejado entrar normalmente las normas prohíben que haya visitantes pues yo quiero ser un visitante dad la cara hijos corruptos soy la voz del perdón que eliminará vuestras formas calamitosas preparados para sufrir mi juicio y este es el mejor soundtrack de la vida además le vamos a subir el volumen dónde está el volumen este es el mejor pero el mejor soundtrack de pelea que he visto en la vida lo voy a bajar un poco porque creo que está fuerte la canción se llama pepper stick por si a alguien le interesa pero es hermosa no sé para qué hice eso encarnación ectopragmica misteriosa ligera resistencia contra el humo me atacan ah lo malo de esto es esperar el tiempo de carga lo malo es que me atacan mueran el addon tendrá alguna competencia que no sea el ángulo amplio ok no tiene nada ataca ataquen ataquen amó este soundtrack en serio lo podría pasar escuchando horas y horas es el mejor soundtrack de pelea que he visto en la vida vamos sé que no pueden morir ahora son los primeros fantasmas no creo que sea tan mala como para morir en el primer fantasmas mueran dale es súper fácil el modo de pelea de este juego ataca adversarios purificados 400 puntos de experiencia ganados 80 créditos recibidos ticket de la suerte recibido ticket de la suerte recibido ticket de la suerte recibido ticket de la suerte los tickets de la suerte según recuerdo son vida creo ese addon lucha conmigo qué práctico vamos a purificar a las otras galerias primero restauramos los puntos de salud y guardamos ya no podemos avanzar aquí hasta desbloquear algo por acá el bateador puede correr parece que no no me anda el chif ay tengo hipo cofre entonces he encontrado un comodín hola estoy estoy trabajando estoy siendo productivo si 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 en ese rincón bien oh dios mío qué demonios es esto son los monstruos más bizarros que he visto en la vida muere rápido rápido carga no quiero tener que que perder vida no adversarios purificados 170 puntos de experiencia 50 créditos perfecto ya vamos a ver primero qué hay por acá arriba aparentemente por acá no hay nada lo malo de estos pasillos espera de ahí vengo lo malo de estos pasillos es que te pueden aparecer fantasmas por donde sea ok ligera interrupción continuamos el juego ay las cabezas decapitadas del mal Gracias por ver el video.